Hoy leeremos de Hermann S. Juego de sombras. Fue en 1901 cuando Hermann S. pudo realizar uno de sus grandes sueños, viajar a Italia. Ese mismo año encontró un nuevo empleo en una librería de Basilea y aumentaron las ocasiones de publicar poemas y pequeños relatos literarios en revistas. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. Juego de sombras. La amplia fachada principal del castillo era de piedra clara y sus claros ventanales miraban al rin y a los cañaverales. Y más allá, a un paisaje luminoso y abierto de agua, juncos y pasto, donde, más lejos aún, las montañas arqueadas de bosques azulados formaban una suave curva que seguía el desplazamiento de las nubes. Solo cuando soplaba el foe, el viento del sur, se veía brillar los castillos y los caseríos, diminutas y blancas edificaciones en la lontananza. La fachada del castillo se reflejaba en la corriente tranquila, alegre y frívola como una muchacha. Los arbustos del parque dejaban que su verde ramaje colgara hasta el agua. Y a lo largo de los muros, unas góndolas suntuosas pintadas de blanco, se mecían en la corriente. Esta parte risueña y soleada del castillo estaba deshabitada. Desde que la paronesa había desaparecido, todas las habitaciones permanecían vacías, salvo la más pequeña, en la que, como antaño, seguía viviendo el poeta Floriberto. La dueña de la casa era la culpable de la deshonra que había recaído sobre su esposo y sus dominios. Y de la antigua corte y de los numerosos y vistosos cortesanos de antaño, ya nada quedaba excepto las blancas y suntuosas góndolas y el versificador silencioso. El señor del castillo vivía desde que la desgracia se había batido sobre él. En la parte trasera del edificio, donde una enorme torre aislada de la época de los romanos oscurecía el patio angosto, donde los muros eran siniestros y húmedos y las ventanas estrechas y bajas pegadas al parque sombrío de árboles centenarios, grupos de grandes arces, de álamos, de hallas. El poeta vivía en total soledad en su ala soleada. Comía en la cocina y a menudo transcurría muchos días sin que viera al varón. Vivimos en este castillo como sombras, le dijo un día a uno de sus amigos de la infancia, que había acudido a visitarlo y que no se resistió más de un día en las inhóspitas habitaciones del castillo muerto. Antes Floriberto se había dedicado a componer fábulas y rimas galantes para los invitados de la baronesa y, tras la disolución de la alegre compañía, había permanecido en el castillo sin que nadie le preguntara nada, sencillamente porque su ingenio y modesto talante temía mucho más los vericuetos de la vida y la lucha por el sustento que la soledad del triste castillo. Hacía mucho tiempo que no componía ya poemas. Cuando, con viento de poniente, contemplaba más allá del río y de la mancha amarillenta de los cañaverales el círculo dejanos de las montañas azuladas y el paso de las nubes, y cuando, en la oscuridad de la noche, oía el balanceo de los árboles inmensos en el viejo parque, componía extensos poemas, pero que carecían de palabras y que nunca podían ser escritos. Uno de esos poemas se titulaba El aliento de Dios y trataba del cálido viento del sur y otro se llamaba Consuelo del alma y era una contemplación del espléndor de los prados primaverales. Floriberto era incapaz de recitar o de cantar estos poemas porque no tenían palabras, pero lo soñaba y también lo sentía, en particular por las noches. Por lo demás, solía pasar la mayor parte de su tiempo en el pueblo jugando con los niños rubios y haciendo reír a las muchachas y a las mujeres jóvenes con las que se cruzaba, quitándose el sombrero a su paso como si fueran damas de la nobleza. Sus días de mayor felicidad eran aquellos en los que se topaba con Doña Inés. La hermosa Doña Inés. La famosa Doña Inés de finos rasgos virginales. La saludaba con su gesto amplio y profunda inclinación y la hermosa mujer se inclinaba y reía a su vez. Y clamando su mirada clara en los ojos turbados de Floriberto, proseguía, sondiente su camino, resplandeciente como un rayo de sol. Doña Inés vivía en la única casa que había junto al parque asibelstrado del castillo y que antaño había sido un pabellón anexo de la paronesa. El padre de Doña Inés, un antiguo guarda forestal, había recibido la casa en compensación por algún favor excepcional que le había hecho al padre del actual dueño del castillo. Doña Inés se había casado muy joven regresando al pueblo poco después, convertida en una joven viuda. y vivía, ahora, tras la muerte de sus padres, en la casa solitaria, sola con una sirvienda y una tía ciega. Doña Inés siempre llevaba unos vestidos sencillos pero bonitos y siempre nuevos y de suaves colores. Seguía teniendo el rostro juvenil y fino y su abundante y morena cabellera recogida en gruesas trenzas ceñía su hermosa cabeza. El varón había estado enamorado de ella antes incluso de haber repudiado a su mujer de costumbres disolutas y ahora volvía a estarlo. Se encontraba por las mañanas en el bosque con ella y por la noche la llevaba en barca por el río a una cabaña de juncos en los cañaverales. Allí su sonriente rostro virginal descansaba contra la barba prematuramente encanecida del varón y los dedos finos de ella jugaban con la dura y cruel mano de cazador de él. Doña Inés iba a todas las fiestas de guardar a la iglesia rezaba y daba limosna para los pobres visitaba a las ancianas menesterosas del pueblo les regalaba zapatos, peinaba a sus nietos las ayudaba en las labores de costura y al marchar dejaba en sus humildes cabañas el suave resplandor de una joven santa. Todos los hombres la deseaban y al que fuera de su agrado y llegara el buen momento le concedía además del beso en la mano un beso en los labios y el que fuera afortunado y bien parecido podía atreverse cuando llegara la noche a escalar su ventana. Todo el mundo lo sabía incluso el varón pese a lo cual la hermosa mujer proseguía en total inocencia y con mirada sonriente su camino como una muchachita ajena a cualquier deseo de un hombre. De tanto en tanto aparecía un amante nuevo que la acortejaba discretamente como una belleza inaccesible enchido de orgullo y de felicidad por la valiosa conquista asombrado de que los demás hombres no se la disputaran y le sonrieran. La casa de doña Inés se levantaba apacible junto al lindero del parque siniestro rodeada de rosales trepadores y aislada como en un cuento de hadas y allí vivía ella entraba y salía fresca y tierna como una rosa una mañana de verano con un resplandor puro en su rostro de niña y las pesadas trenzas aurelando su cabeza de finas facciones las ancianas pobres del pueblo la bendecían y le besaban la mano los hombres la saludaban con profunda inclinación y sonreían a su paso y los niños corrían hacia ella teniéndole las manitas y dejándose acariciar en las mejillas ¿por qué eres así? le preguntaba a veces el varón amenazándola con mirada severa ¿acaso tienes algún derecho sobre mí? respondía doña Inés con ojos asombrados y jugando con sus trenzas morenas quien más enamorado estaba era Floriberto el poeta a él el corazón le daban brincos cuando la veía cuando oía algún comentario malévolo sobre ella sufría sacudía la cabeza y no le daba crédito si los niños se ponían a hablar de ella se le iluminaba el rostro y prestaba el oído como si escuchara una canción y de todos sus sueños el más hermoso consistía en soñar despierto con doña Inés entonces lo adornaba con todo con todo lo que amaba y con lo que parecía hermoso con el viento de poniente y con el horizonte azulado y con los luminosos prados primaverales que disponía a su alrededor y en ese caso introducía toda la nostalgia y el cariño inútil y su existencia de niño inútil una noche a principios de verano tras un largo periodo de silencio un soplo de vida nueva sacudió la torpeza del castillo el estruendo de un cuerno atronó en el patio donde penetró un coche que se detuvo entre chirridos se trataba del hermano del varón que venía de visita un hombre alto y bien parecido que lucía una perilla puntiaguda y una mirada enojada de soldado acompañado por un único sirviente se entretenía bañándose en las aguas del rin y disparando las gaviotas plateadas para pasar el rato iba con frecuencia a caballo a la ciudad cercana de donde regresaba por las noches borracho y también hostigaba ocasionalmente al pobre poeta y se peleaba cada dos por tres con su hermano no paraba de darle consejos de proponerle arreglos y nuevas dependencias de recomendarle transformaciones y mejoras que nada representaban en su caso ya que él nadaba en la abundancia gracias a su matrimonio mientras que el varón era pobre y no había conocido más que desdichas y sinsabores durante la mayor parte de su vida su visita al castillo se debía a un capricho que ya le empezó a pesar al cabo de la primera semana no obstante se quedó y no dijo ni palabra de marcharse pese a que su hermano la idea no le había disgustado en absoluto y es que había visto a doña Inés y había empezado a cortejarla no pasó mucho tiempo y un día la sirvienta de la hermosa mujer lució un vestido nuevo regaló del varón forastero y al cabo de otro poco ya recogía junto al muro del parque los mensajes y las flores que le entregaba el sirviente del mismo varón forastero y tras unos pocos días más el varón forastero y doña Inés se encontraron un hermoso día de verano en una cabaña en medio del bosque y él le besó la mano y la boquita menuda y el cuello tan blanco pero cuando doña Inés iba al pueblo y él se cruzaba con ella entonces el varón forastero la saludaba con una profunda reverencia y ella le agradecía el saludo como una muchacha de diecisiete años volvieron volvieron a transcurrir unos días y una noche que se había quedado solo el varón forastero vio una nave con un remero y una mujer deslumbrante a bordo que descendía la corriente y lo que su curiosidad en la oscuridad no pudo saciar le quedó confirmado con creces al cabo de unos días aquella ala que había esterechado contra su corazón a mediodía en la cabaña del bosque y al que había engandilado con sus besos surcaba las oscuras aguas del rin por las noches en compañía de su hermano y desaparecía con él en los cañaverales el forastero se volvió taciturno y tuvo pesadillas su amor por doña Inés no era como el que se siente por un trofeo de casa apetecible sino como el que se siente por un valioso tesoro cada uno de sus besos lo colmaba de dicha y de asombro asustado de que tanta pureza y tanta dulzura hubieran sucumbido a su reclamo con lo que a ella la había amado más que a otras mujeres y junto a ella había recordado su juventud y así la había abrazado con ternura agradecimiento y consideración a la vez a ella que cuando llegaba la noche se perdía en la oscuridad con su hermano entonces se mordió los labios y sus ojos lanzaron destellos de ira indiferente a todo lo que estaba sucediendo e insensible a la atmósfera de velada pesadumbre que se cernía sobre el castillo el poeta floriberto seguía llevando su apacible existencia le disgustaban las vejaciones y tormentos ocasionales del huésped del castillo pero de antaño estaba acostumbrado a soportar escarnios de ese tipo evitaba al forastero se pasaba el día entero en el pueblo o con los pescadores a orillas del rin y se dedicaba a fantasear vaporosas ensoñaciones en el calor de la noche y una mañana tomó conciencia de que las primeras rosas de té junto al muro del patio del castillo empezaban a florecer hacía ya tres veranos que solía depositar las primicias de esas insólitas rosas en el umbral de la puerta de doña Inés y se alegraba de poder ofrecerle por cuarta vez consecutiva este modesto y anónimo regalo aquel mismo día a mediodía el forastero se encontró con la hermosa doña Inés en el bosque de hayas no le preguntó dónde había sido la víspera y la antevíspera a la caída de la noche clavó su mirada casi horrorizada en los ojos inocentes y apacibles y antes de irse le dijo vendré esta noche a tu casa cuando anochezca deja la ventana abierta hoy no respondió ella hoy no pues vendré mejor otro día te parece hoy no hoy no puedo vendré esta noche esta noche o nunca haz lo que quieras ella se separó de su brazo y se alejó al anochecer el forastero estuvo de acuerdo al anochecer el forastero estuvo al asecho del río hasta que cayó la noche pero la barca no se presentó entonces se encaminó hacia la casa de su amada y se ocultó detrás de un matorral con el fusil entre las piernas el aire era cálido y apacible los jazmines perfumaban la atmósfera y tras una hilera de nubecidas blancas el cielo se fue llenando de pequeñas estrellitas apagadas el canto profundo de un pájaro solitario se elevó en el parque cuando ya casi era de noche cerrada giró con paso taimado un hombre junto a la casa casi furtivo llevaba el sombrero profundamente hundido entre los ojos pero estaba todo tan oscuro que se trataba de una precaución inútil en la mano derecha llevaba un ramo de rosas blancas que proyectaba una claridad apagada en la noche el que estaba al acecho agudizó la mirada y armó el fusil el recién llegado azó la mirada hacia las ventanas de las que no brillaba luz alguna entonces se acercó a la puerta se agachó y estampó un beso en el picaporte metálico de la puerta en ese instante surgió la llama se oyó un estampido seco que el eco repitió suavemente en las profundidades del parque el portador de las rosas dobló las rodillas después cayó hacia atrás y tras unos breves espasmos silenciosos quedó tumbado de espaldas en la gravilla el que estaba al acecho permaneció todavía un buen rato oculto pero nadie apareció y tampoco nada se movió en la casa silenciosa entonces salió con prudencia de su escondite y se acachó sobre la víctima de un disparo que yacía con la cabeza descubierta pues había perdido sombrero en su caída compungido reconoció con asombro al poeta Floriberto así él también se lamentó alejándose las rosas quedaron esparcidas por el suelo una de ellas en medio del charco de sangre del poeta en el campanario del pueblo sonó la hora el cielo se cubrió de nubes blancuzcas hacia las que la inmensa torre del castillo se alzaba como un gigante que se hubiese dormido erguido la corriente perezosa del ring cantaba su dulce melodía y en el interior del castillo sombrío un pájaro solitario siguió cantando hasta pasada la medianoche fin que se hubiese que se hubiese Los dos hermanos para Marula Érase una vez un padre que tenía dos hijos. El uno era hermoso y fuerte, el otro pequeño y contrahecho. Por ello despreciaba al grande al pequeño. Esto no le gustaba nada al menor y decidió emigrar lejos e ir por el mundo. Cuando hubo caminado un trecho, se cruzó con un carretero y al preguntarle dónde iba con su carro, le contestó el carretero que tenía que llevar a los enanos sus tesoros a una montaña de cristal. El pequeño le preguntó cuál era esa recompensa. La contestación fue que en pago recibía algunos diamantes. Entonces el pequeño tuvo ganas de ir también a donde estaban los enanos. Por eso preguntó al carretero si creía que los enanos le admitirían. El carretero dijo que no lo sabía, pero llevó al pequeño consigo. Por fin llegaron al monte de cristal y el guardián de los enanos recompensó ricamente al carretero por su molestia y le despidió. Entonces se lo dijo todo. El enano dijo que le siguiera. Los enanitos le admitieron de buena gana y llevó desde entonces una vida espléndida. Ahora veamos lo que pasó con el otro hermano. Este durante mucho tiempo lo pasó muy bien en casa, pero cuando se hizo mayor tuvo que ser soldado e irse a la guerra. Fue herido en el brazo derecho y tuvo que pedir limosna. Así llegó el pobre también una vez a la montaña de cristal y vio allí un hombre contrahecho, pero no sospechaba que fuera su hermano. Mas este le reconoció enseguida y le preguntó qué era lo que deseaba. Oh, señor, estaré agradecido si me dais una corteza de pan que tengo mucha hambre. Ven conmigo, dijo el pequeño, y entró en la cueva cuyas paredes refugían de diamantes puros. Puedes tomar un puñado de ellos si eres capaz de desprender las piedras sin ayuda, dijo el pequeño. El mendigo intentó con su mano sana desprender algo de la roca de diamantes, pero naturalmente no le fue posible. Entonces dijo el pequeño, tal vez tengas un hermano, te permito que él te ayude. El mendigo rompió en llanto y dijo, ciertamente antes tenía un hermano pequeño y contrahecho como usted, y tan bueno y amable, él seguramente me habría ayudado, pero yo le eché inhumanamente de mi lado, y hace ya mucho tiempo que no sé nada de él. Entonces dijo el pequeño, pues yo soy tu pequeño, no sufras más privaciones, quédate conmigo. Que entre mi cuento y el de mi nieto y colega existe un parecido o parentesco no es seguramente ningún error de apreciación del abuelo. Un psicólogo vulgar acaso interpretaría los dos ensayos infantiles de este modo. Cada uno de los dos narradores habría de ser identificado con el héroe de su cuento. Y tanto el piadoso muchacho Pablo como el pequeño contrahecho se inventan un doble cumplimiento de su deseo, o sea, en primer lugar, recibir una cantidad masiva de regalos, sean juguetes y libros, o toda una montaña de piedras preciosas y una vida regalada con los enanitos, o sea, con sus semejantes, lejos de los mayores adultos normales. Más allá de ello, se atribuye cada uno de los narradores de cuentos poéticamente una gloria moral, una corona de virtudes, pues compasivamente da su tesoro al pobre, lo que en realidad no habría hecho ni el viejito de diez años, ni el mozuelo de diez años. Será cierto. Así. No quiero hacer objeciones. Pero también me parece que el cumplimiento del deseo se realiza en la región de lo imaginario y del juego. Por lo menos, de mí mismo puedo decir que a la edad de diez años no era ni capitalista, ni comerciante de joyas, y que con seguridad aún no había visto nunca sabiendas un diamante. En cambio, ya conocí algunos cuentos de Grimm, y tal vez también a Aladino y su lámpara maravillosa, y a la montaña de piedras preciosas. Era para el niño menos la representación de riquezas que un sueño de inaudita belleza y poder mágico. Y singular, me pareció también que en mi cuento no aparezca ningún buen dios, a pesar de que en mí hubiera sido probablemente más natural y más real la alusión que en mi nieto, que sólo en el colegio había llegado a tener curiosidad por él. Lástima que la vida sea tan corta y esté tan sobrecargada de obligaciones y tareas de actualidad, aparentemente importantes e indispensables, a veces por la mañana, no se atreve uno a levantarse de la cama porque sabe que la gran mesa de despacho está todavía colmada de asuntos sin despachar, y que durante el día el correo lo duplicará. Si no, aún se podría hacer algún que otro juego divertido de meditación con los manuscritos infantiles, a mí, por ejemplo. Nada me parecería más interesante que una investigación comparativa del estilo y de la síntaxi en los dos ensayos, pero para juegos tan atractivos no es nuestra vida lo bastante larga, al fin y al cabo, no estaría tampoco indicado perturbar tal vez el desarrollo del 63 años menor de los dos autores por medio del análisis y la crítica, pues es el menor según las circunstancias, puede llegar todavía a ser alguien, pero no así el viejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!